Don Azul No me sucio verde Bueno, ahora cuando termines de usar esto te voy a poner Pones otra pintura Yes, yes, yes No me sucio, caminé Es de todos los corazones Qué lindo Es muy lindo, que es menos A ver, ¿quieres que vaya de ese lado? Sí Ok